y obligarnos a establecer unas relaciones tal y como marque la decisión del gobierno, en este caso, ya lo digo, entre personas, entre hombres y mujeres. Por otro lado, vemos el efecto ya, primer efecto, uno de los primeros efectos más dramáticos, hasta ahora solamente habían sido tuit, post en Instagram o vídeos caseros celebrando el cumpleaños, etcétera, etcétera, Irene Montero, pero estamos empezando ya a ver el producto del desconocimiento de personas que ahora son ministras y que ni tan siquiera han manejado el presupuesto de la paga de, bueno, como mucho, la paga de fin de semana que les daban sus padres, porque sin mencionar de forma peyorativa, pero hombre, entiendo que el ministro de España, cualquiera, tiene que tener una experiencia determinada y determinante en la empresa privada y la señora Montero, pues a día de hoy creo que ha trabajado tres meses en su vida y el presupuesto máximo que habrá manejado, pues dudo mucho que se acerque a lo que pueda manejar en un ministerio que, por otro lado, también nos viene a decir que es un ministerio vacío de contenidos y que esta señora trata de dotarlo de una manera con mucha celeridad, para poder, digamos, el día 8 de marzo tener una nueva proclama delante o pegados a la pancarta y delante, en la parte delantera de la manifestación. Por tanto...